Buenos días a escritura y música, mi nombre es Daniel Alexander Vélez y para esta parte de esta gran construcción literaria tenemos dos palabras que se escriben de una manera bastante similar solo que al momento de pronunciarlas las vamos a pronunciar también muy muy parecido ¿Por qué digo que se escriben de manera muy parecida? Porque tenemos aquí la B labiodental, la B bilabial y la B labiodental son letras que fonéticamente hablando se pronuncian casi que idéntico esta B se pronuncia entre el labio superior y el labio inferior desde ahí es que debe producirse el sonido y esta B labiodental se produce entre el labio inferior y el labio superior y desde ahí es que debe producirse el sonido así que tenemos estas dos palabras que al momento de escribirlas si estamos tratando de darle o estamos dándole una idea al lector hablando de un texto en el cual utilicemos vacilo que es una bacteria con B bilabial o en la cual utilicemos vacilo con B labiodental que es el acto de vacilar estaremos dándole al lector una idea muy diferente a la que queremos darle por incurrir en el delito de escribir o de confundir la B bilabial y la B labiodental así que tenemos que vacilo con B bilabial o B grande como dicen hace referencia a una bacteria y vacilo con B labiodental o B pequeña o B chica o V es el acto de vacilar así que entonces para que tengamos una idea más clara de cómo se utilizan estas dos palabras en un texto corto en una idea corta vamos a o voy a ejemplarizar esta primera palabra y dice de la siguiente manera cuidado el vacilo es demasiado peligroso y contagioso aquí se está hablando que esta bacteria es demasiado peligrosa y contagiosa en el cuerpo que está y para los demás seres humanos aquí tenemos el siguiente ejemplo para la palabra vacilo con B o B labiodental me vacilo tantas veces que me aburrió de inmediato me vacilo tantas veces que me aburrió de inmediato